¡Adiós señores! ¡Sabecito! ¡Sabe! ¡Panía, panía, 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 panía ¡Y el pavazo! ¡Déjame que va! ¡Déjame que va! ¡Déjame que va! ¡Mucha roma! ¡Mucha roma! ¡Mucha roma! ¡Hazte para allá! ¡Mucha roma! ¡Mucha roma! No manches, hasta acá huele, Marillolis ¡Para la bella, Marillolis! ¡Deberías de estar en el bonabora, Marillolis! ¡Pero te viene, te viene! ¡Mucha roma! ¡Mucha roma! ¡Mucha roma! ¡El paso de la lagartica! ¡Ahí viene la lagartica! ¡Ahí viene! ¡Marillolis! ¡No, Marillolis! ¡No! ¡Marillolis 97! ¡Bienvenido soy! ¡Y llegó el salón! ¡Para la bella, Marillolis! ¡Mucha roma! 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 Un abrazo, puro servicio loco, en chino para más Jordi y el Iván, siempre vayan, quizás No presumo, no presumo, por la chica más hermosa Alicia, de parte de idiomas Salma atrás con Toyota Una rusa se marchita, un castillo se derrumba Investigadores S.M. 18 Y los San Piquis y Carrizo, el Chucho Cheque Chapaca, la Cachola, el Chucho Cheque El Cabo Man, cuando debe echar a mi fioja Asesino, siempre Impasionante, siendo Fania 97 En el que nos conocimos, el barrio formamos Toda la flota RCO, a la rata, chulga y gallina de este Siempre Fania, 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 Fania Y el papazo Cheque, Renke, Pan Cheque, Renke, Pan Cheque, Renke, Pan Ahí viene lo bueno Mucha ropa Mucha ropa Mucha ropa Tápate los ojos compadres, no veas Mucha ropa Mucha ropa ¡Delicé! ¡Fania 97! ¡Fania! Esta noche, saludo a mi chingón, el famoso chanito, su amor y gaby, las pequeñas margaritas, las pequeñas sarahí, siempre, siempre, siempre. Impresionante, su amigo Fania 97. ¡Fania 97! El Mario 1000 de ese chuster, ¡Fania 97! ¡Fania 97! Desde esquinas, callejones, llegaron la colonia, los pintujos desde San Matías, Coquillota, Polar Armando y Fernando, Daniel Donato Amor, el señor Echepe Toño, para Lili, Galleta y Alberto, y San Presionante, de Nusurgentes, para el mundo, y se pise este, para Chambis, Chabaco Latimaria, Vos, 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 y Siete, inseparables, Vos, cogollota, para Patas, uno y dos, loco, sonido, sonido, Vinteiro, impresionante, Omar Rojas, que nos acompaña, República, Solidera TV, impresionante, Omar Rojas, para el puerto, para el puerto, Luis David, el Chucho Manuel, Juan Pablo desde el cielo, para todos los yuques de Cholula, el Velo Perón y Pazas, San Matías, Cocoyotra, a manos amores, Stephanie, siempre y de puro corazón, La Habana y en Nueva York, el favorito, 27, para mi compadre, Bucanitas, sonido, Inter, toca Recios, Santa Clarita, la Bella, impresionante, Omar Rojas, para pocos, pero locos, el famoso Tino, ¡Acochiloco! Impresionante, ¡Aaah! Antes de salir de mi casa, mi jefe me dijo, llévate un rosario, vas a representar a todo tu barrio, RCO, para Chuy Gallina, Jesse Gordo, Corazón Arrata y Desmi, Dexter TV, Va pa' TV, Odinsoninero TV, ¡Burquería la era! Rapindudos de Cholula, Uberianos, Cinco Andrés, siempre, Van y a van y a van, van y a van y a van, y el famoso, ¡Sigue el reggae y va! ¡Sigue el reggae y va! ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! ¡Ya encuérdate, Marillones, Marillones, ¡Aquí a noventa y siete! ¡Y se! Impresionante, sonido, Fania noventa y siete, para puros, pero locos, un pichón, pichoncito, Fomador y salga, nariz y verso, perrita, pistolas, la mosca y el conrisa, chava, Leona, Ramiro, y Peter, Bicho, Pacheco y Chuchi, siempre, Fania impresionante, ¡Aaah! Unos dicen uno, dos y tres, nosotros decimos tres, uno, como niños sin destino, no hay ninguno, con la Fania, el famoso, Chalito, y somos hermosa, Gaby, ¡Y llegó el show! Impresionante, sonido, Fania noventa y siete, iluminación, con imaginación, ¡Aaah! Noventa y siete, ¡Abrazo! ¡Aquí en el paso de la lagartiga! ¡El paso de la lagartiga! ¡Órale Marignolis! ¡Hala sí Marignolis, hila! ¡Órale Marignolis! ¡Ah Marignolis! Impresionante, con la roja. En esquinas callejones, llegaron investigadores, SM18, para niño y yoza, para Peque Garizo, Chucho Cheque, ¡Abarga el cachorra! ¡El que cayó, y Gabo Mar, el debe y de Chalá, peor que hay asesino, ¡Siempre! ¡Y salve! ¡Felicidades! ¡Saludo Fania noventa y siete! ¡Para DJ Ratocino! ¡Bienvenido hoy! ¡Fania noventa y siete! ¡Sabrazo! ¡Ariba señores! ¡Impresionante! SM18, Gran Familia Mexicana, ¡Muchas ropa! ¡Muchas ropa! ¡Muchas ropa! Así nos trae el mismo, pero así es Impresionante ¡No, Marignoli no! ¡Dice! Impresionante Sonido para el 97 Marignoli se está encuerando ¿Lo van a tener ya? ¿Dar a Chuparrecio? ¡Para! El ritmo que bomba a todo Puebla El ritmo 5-7 ¡Ay, no, no se ve! El famoso Pelolo Junior 25 ¡Buenas noches! Saludito Perrón Para mí los intestinos Y toda la gran familia Con la fagia Toquete desde la colonia Los Ángeles El famoso Chanito ¡Bienvenidos hoy! ¡Malditos panteoneros, gran familia mexicana! El gato Tortuga, gato Tortuga, Jessy Zanahoria, papitos Grandes Chivo Gatos de Corazón, Huichón, Crisco, Jodínez Encima Jessy y Sorris Para el Totol El Pepe Isami, Chato Rey Y el Calaver en este programa Impresionante, Omar